Que me importa Que me sigas humillando Que no signifique nada para ti Yo quiero tenerte a mi lado Yo quiero tenerte a ti Que me importa que me sigas lastimando Que me sigas ofendiendo Hasta con indecencias Pero por favor Amor No me prives más De tu presencia Porque tú tienes El perfume de las flores Tú tienes El sabor de la manzana Y en tu cuerpo Tendido en mi cama Siento la frescura De una hermosa mañana Así A mí que me importa Que tú no me quieras No sé que tú no me dejarás Si de mi amor tienes pruebas Olvídame si puedes Te desafío Si el amor que tú llevas Guardado en tu corazón Todo y tú es mío A mí que me importa Que tú no me quieras Que no me quieras No sé que tú no me dejarás Si de mi amor tienes pruebas Si de mi amor tienes pruebas Dicen que donde hubo fuego Muy cerca cenizas quedan Por eso sé que tú no me dejarás Si de mi amor todavía Tú tienes la prueba Y que me importa Que tú no me quieras No sé que tú no me dejarás Si de mi amor tienes pruebas ¡Panamá! 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 A mí que me importa que tú no me quieras Yo sé que tú no me dejarás si de mi amor tienes pruebas Es muy difícil que te olvides del amor que te brindé Porque también tú lo viviste y fue tu primera vez A mí que me importa que tú no me quieras Yo sé que tú no me dejarás si de mi amor tienes pruebas Quéreme, 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 quéreme como yo a ti Si el amor que te brindaba como tinta se quedó en ti A mí que me importa que tú no me quieras Yo sé que tú no me dejarás si de mi amor tienes pruebas ¡Señor Pajaguay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!